A continuación, informativo popular. A continuación, un programa informativo todo usuario que puede ser presenciado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. A continuación, un programa informativo todo usuario que puede ser presenciado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus madres. Integrantes del Poder Popular llevaron a cabo operativo de limpieza en Barcelona. El gobierno bolivariano realizó dotaciones a funcionarios de seguridad en Anzuategui. La Gran Misión Vivienda hizo entrega de 60 casas en la comunidad Madrebella en Barcelona. El Centro de Educación Inicial Simóncito impulsó el programa Manos a la Siembra en Anzuategui. Iniciemos con esta emisión de su informativo popular. Miembros del Poder Popular del Sector 17 de junio realizan una jornada de limpieza con el fin de recuperar espacios y embellecer esta comunidad en Barcelona. Nuestro compañero Jesús Velázquez nos ampliará la información. Adelante Jesús. Gracias Estudios por el contacto informativo nos encontramos en la ciudad de Barcelona, específicamente en el barrio 17 de junio, donde el Poder Popular salió a la calle a realizar una jornada de limpieza. Su nombre, su apellido. Buenas, buenas, buenas. Carolina Guirola, por aquí estamos haciendo una jornada de limpieza de la juventud de la comunidad y Poder Popular, Consejo Comunal, Hogares de la Patria, con la ayuda del alcalde Guillermo Martínez y Alberto Gago. Y aquí estamos todos. Jornada de limpieza para aquellas personas que viven y mueren tirando basuras aquí al frente. Gracias. Gracias por tus palabras, amiga. ¿Tu nombre, tu apellido por acá? Mi nombre es Nancy Vires, pertenezco a la estructura del CLAC, aquí en nuestra comodidad 17 de junio, desplegado hoy, somos Venezuela, impulsado por nuestro profesor de historias y Guillermo Martínez. Estamos trabajando en este desmalezamiento y mantenimiento para que la gente también tome concientización de en cuanto a colocar la basura en un día específico para nosotros evitar toda esa suciedad dentro de nuestra comunidad. Bien, amigos, estas fueron las palabras del Poder Popular de la ciudad de Barcelona. Con esta información, devolvemos el pase a los estudios. Continuamos. Funcionarios de seguridad de los 21 municipios del estado anzuategui se beneficiaron con una nueva entrega de provisiones por el gobierno bolivariano. El gobierno bolivariano hizo entrega de dotación a efectivos de seguridad para garantizar la tranquilidad de los anzuateguenses. Así lo informó Antonio Briseño, director de Polianzuategui. La dotación de uniformes para la policía del estado anzuategui, 3.600 uniformes, 3.600 uniformes, 1.500 de campaña para orden público y motorizado, 100 uniformes ciclística y turística, y 2.000 uniformes diarios, más 300 botas y 1.500 gorras para darle continuidad, para trabajar conjuntamente con los diferentes organismos de seguridad, para cubrir los 138 cuadrantes de paz, más los 6 cuadrantes de paz que tenemos acuáticos, se van a ver los resultados en los 21 municipios del estado anzuategui, donde la población puede tener plena firmeza, plena confianza de que la delincuencia ha bajado en el estado y a nivel nacional. Habitantes del estado anzuategui comentaron que gracias a esta dotación, los sentinelas podrán seguir velando por la seguridad de quienes hacen vida en la entidad. En verdad le estamos dando mucho agradecimiento a nuestro comandante presidente Nicolás Maduro, de la mano con el gobernador del estado, licenciado Nelson Moreno, nuestro candidato de la patria, Aristóbulo Isturi, al alcalde del municipio Juan Antonio Sotillo, Magri Ordoñez, y a todos los demás compatriotas por esto que están dando a la seguridad, para que así nosotros aquí en el municipio podamos tener una vida en paz y sano. La atación que sirve para todas las fuerzas policiales del estado, tanto estadal como municipal, y dándole las gracias de una vez también a nuestro camarada Nelson Moreno, por su valiosa gestión como gestor de la seguridad. Funcionarios de Pola Anzuategui seguirán trabajando por la paz y la tranquilidad de quienes hacen vida en los 21 municipios. Desde el estado Anzuategui, Informativa Popular. Seguimos. 60 casas fueron entregadas a través de la Gran Misión Vivienda Venezuela, en la comunidad Madrebella, sector La Duana, aquí en Anzuategui. El gobierno bolivariano realizó entrega de hogares a través de la Gran Misión Vivienda Venezuela, en el sector La Duana, del estado Anzuategui. De tantos años esperando al gobierno, ahora, gracias a la revolución, a nuestro presidente Maduro, tengo mi casa. Y gracias a nuestra querida Nereida Roja, que por ella, ella luchó para tener nosotras nueva casa, aquí en Madre Vieja. Habitantes del sector La Duana agradecieron al presidente obrero, Nicolás Maduro, por esta gran labor. Yo me siento agradecido, primeramente, de Cristo Jesús, segundamente, del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, por haberme hecho el beneficio de una vivienda, de la cual me siento agradecido también de todos los trabajadores que nos ayudaron a conquistar este sueño. Me siento orgullosa de haber tenido mi casita, porque yo vivía en un ranchito que se me mojaba, se me metía el agua, sacaba charco. Estoy agradecida de que me hayan dado mi casita del gobierno. Gracias, Nicolás Maduro, por haberme dado mi casa. Muchas gracias. Le doy las gracias al Señor, porque el Señor es que mueve todas las piezas y Dios hizo posible que tocara el corazón del presidente, de los gobernantes y mandara a Misión Vivienda para acá, para Madre Vieja, sector La Duana. Y gracias a eso tenemos nuestra vivienda, que teníamos muchos años esperándola. Beneficiados expresaron que seguirán luchando por la revolución y demostrando su apoyo al gobierno nacional. Desde el estado en Suátegui, Informativa Popular. Continuamos. El Centro de Educación Inicial Simóncito realizó plan vacacional en el cual se implementó el programa Manos a la Siembra en Barcelona. El Centro de Educación Inicial Simóncito, Año Internacional del Niño, realizó el plan vacacional de escuelas abiertas, implementando como actividad la siembra de varios rubros, donde participaron niñas y niños quienes cursan estudios en esta institución. Estamos acá con el plan de escuelas abiertas, plan vacacional Sembrando Futuro. Tenemos alrededor de 60 niños inscritos, haciendo actividades recreativas, culturales, pedagógicas, deportivas, así como también tenemos la siembra, el cuidado de nuestros huertos escolares, elaboración de semilleros, actividades artísticas con semillas y muchas actividades divertidas donde los niños están pasando, junto con sus padres y representantes, momentos agradables y recreativos. Padres y representantes agradecieron por este plan vacacional, donde infantes pudieron cosechar maíz, granos, entre otros. Estamos aquí compartiendo con los niños en este plan vacacional. Los invito también a este plan vacacional, ya que hay padres que no tenemos los suficientes recursos para inscribir en los plan vacacionales que son pagos. Aquí no estamos cobrando nada, totalmente gratis. En esta institución hemos sembrado caraota, maíz, ají, tomate, cebollín, pimentón y otras muchas cosas. Aquí yo he aprendido muchas cosas, aquí en esta escuela escolar y ahorita estamos cebrando muchas cosechas para que cuando empiecen las clases, para los niños de preescolar y maternar, para que ellos aprendan muchas cosas aquí y en este plan vacacional que uno está teniendo con mis compañeros. Sembré, tomate, ají, carahota, maíz. Un total de 60 niñas y niños participaron en este plan vacacional, realizando varias actividades y como tema principal, la agricultura de diferentes rubros, aplicando el plan Manos a la Siembra, desde el estado en Suátegui, Informativa Popular. Y en la nota del día de hoy, 5 de septiembre, se celebra el Día de la Mujer Indígena en homenaje a Bartolina Siza desde el año 1983. El 5 de septiembre se celebra el Día de la Mujer Indígena. Es una fecha en la que se rinde homenaje a todas las mujeres indígenas originarias que dieron su vida por sus familias y a las que se entregaron en cuerpo y alma. El origen del Día de la Mujer Indígena se remonta al encuentro de organizaciones y movimientos de América, en el que se realizó un homenaje a una mujer valiente que luchó en su oposición a la opresión de los conquistadores. Bartolina Siza, quien fue asesinada tal día como hoy, fue una mujer dedicada a los labores de los telares, tejedora e hiladora. En condena a su asesinato, las organizaciones sociales le rinden un homenaje cada 5 de septiembre y se realiza un emotivo reconocimiento. Desde el año 1983, indígenas de distintos países conmemoran esta fecha con la honra que merecen las mujeres portadoras de la herencia cultural y ancestral que están de estas comunidades, así como también de aquellas que murieron en la lucha contra la discriminación y los abusos cometidos a este género y etnias durante la historia. Desde la llegada del expresidente de Venezuela, Hugo Rafael Chávez Frías, los pueblos indígenas gozan de una especial protección y tienen mayor acceso a la ayuda social. El 27 de mayo del 2002, el comandante Hugo Chávez firmó a través del decreto 1795 el uso obligatorio de las lenguas indígenas en sus zonas e influencias a la creación del Consejo Nacional de Educación, Cultura e Idiomas Indígenas. De esta manera iremos a un corte promocional y al regreso nuestra compañera Manolis Castillo estará en nuestro segmento La Entrevista en compañía de Nelly Villegas, quien es miembro de Puerto Teatro. Nuestras redes sociales en Twitter y en YouTube como Vivioriente, nuestra cuenta de Facebook Vivioriente Oficial y en Instagram como arroba Vivioriente Oficial. Ya regresamos. Ya regresa Informativo Popular Barcelona, capital de Anzuategui, está ubicada al noreste de Venezuela. El centro de la ciudad aún conserva algunos rastros de la época colonial. Sabor a Pueblo Sabor a Pueblo es un programa de cocina realizado desde los más hermosos lugares del oriente del país donde distintos chefs preparan recetas autóctonas y tradicionales de la cocina venezolana. El objetivo es rescatar y difundir los sabores culinarios de nuestro pueblo. ¡Vamos a vender bagre, bagre, atún, paya fresca! ¡Epa, mi compadito! Así somos las mujeres cumanesas, trabajadoras, luchadoras, para luchar por nuestros hijos. Testimonio del encanto, cuna del cumanagoto, pescador con verbo y noto, de sudor, lágrima y llanto. Ahora podrás disfrutar de Vive Oriente en su señal regional, en señal abierta por el canal 21 y en TDA por el canal 2301. Y muy pronto estaremos por el sistema de cable, a través de Intercable, Planet Cable y Supercable. Continúa. Informativo Popular. Seguimos con más del Informativo Popular y en este momento vamos a las notas regionales. El gobernador del Estado Nueva Esparta, Carlos Mata Figueroa, se reunió con integrantes de la Cámara de Comercio de la entidad con la finalidad de llevar a cabo proyectos turísticos. Durante un encuentro con empresarios, el mandatario regional también resaltó la necesidad de incorporar una normativa en la que se trabaje el tema del sistema de divisas para el Estado. Hay temas importantes que hemos tocado, como es el caso del turismo y dentro de esto el tema de la ley de Puerto Libre. También vimos, hay una propuesta de la directiva de la Cámara de Comercio, lo que tiene que ver con DICOM, DICOM para el Estado. Estamos viendo el interés que hay entre el gobierno y la empresa privada de juntos poder sacar adelante todos estos proyectos que van a beneficiar, al final de todo, a nuestro pueblo. Coincidimos con el gobernador con el hecho de que no estamos de acuerdo con las empresas de maletín. Aquí hay mucha gente que ha invertido, hay mucha gente que ha dejado sus ahorros y esa es la gente que queremos incorporar por el desarrollo de Nueva Esparta con el tema del DICOM. Además, señaló que se aplicarán estrategias para promover el turismo como motor de la agenda económica bolivariana. El turismo es servicio, el turismo es seguridad, el turismo es generación de empleo, el turismo es el puerto libre. Todo tiene que ver en este Estado con el turismo y es fundamental potenciar el turismo y tenemos toda y la mejor intención del gobierno nacional de alinearnos con la empresa privada, eso sí, un turismo respetuoso, un turismo que tenga que ver con el ambiente, que respete el ambiente y que sea un turismo que al final de todo nos permita convertirnos como somos, pero que tenemos que potenciarnos mucho más en un centro importante turístico de referencia no nada más en Venezuela sino en el mundo entero. Mata Figueroa enfatizó en la unión de esfuerzos entre la administración pública y la empresa privada para generar proyectos que beneficien al pueblo de Nueva Esparta. Continuamos. En el Estado de Anzuategui debido a fuertes lluvias se encuentran desplegados los cuerpos de seguridad de protección civil así como también comisiones de Covigea y Sevinea. La Autoridad Única del Sistema de Administración de Riesgos de Carácter Civil y Desastres en la entidad Ubaldo Márquez informó que dos sectores de la ciudad de Barcelona y la salida del río Neverí fueron los resultados más perjudicados por el temporal lluvioso. El sector más afectado ha sido el sector El Muro, el sector La Resistencia, donde allí tenemos un número considerable de personas, específicamente 35 familias afectadas. Están siendo atendidas por el personal de protección civil y por todo el gabinete social del gobierno bolivariano. Hemos desplegado en este momento y desde tempranas horas todo un dispositivo de salud. El gobernador Nelson Moreno indicó que se han desplegado comisiones de Covinea, Sevigea y otras direcciones del Ejecutivo Regional para ofrecer mayor atención a las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Estamos apartando acá hoy 200 millones de bolívares para el compañero Simón Radelli para atender los problemas de lluvia, de inundación que hay en la zona metropolitana. Además de esto, la Hidrológica del Caribe aplica un plan de racionamiento del vital líquido, razón por la cual protección civil y bomberos se han desplegado para distribuir agua potable con cisternas en los sectores afectados por las precipitaciones. De inmediato los invitamos a disfrutar de nuestro segmento La Entrevista, donde nuestra compañera Manolis Castillo tendrá la oportunidad de conversar con Nelly Villegas, quien es miembro de Puerto Teatro. Sean todos bienvenidos a su segmento La Entrevista para el Informativo Popular. En el día de hoy tenemos como invitada especial a Nelly Villegas, quien es coordinadora de Puerto Teatro y directora del Festival de Teatro Infantil. Vamos a tocar un tema que es de bastante relevancia a nivel nacional, como es el tema de la cultura. Sea usted bienvenida. Muchas gracias por la invitación. De verdad que agradecida una vez más de estar aquí. Y como bien lo dijiste, en esta oportunidad venimos a promocionar la 19ª edición del Festival de Teatro Infantil, José Gregorio Romero, que se inició el sábado 17 y se va a extender hasta el domingo 27. Se está desarrollando acá en diferentes espacios de la zona metropolitana. Y de verdad muy contentos porque ya somos mayores de edad. Este año estamos desarrollando la edición número 19 y tenemos participación nacional y local. Muy bien. Antes de abordar en ese tema en específico lo que es el Festival Infantil, ¿cómo nace Puerto Teatro acá en la zona oriente? Puerto Teatro tiene ya tres ediciones. En su primera edición fue fundada por un equipo conformado por Violeta Poyer, Antonio Ramírez, Régulo Poyer y José Gregorio Romero. Ellos iniciaron este proyecto que hizo algunas actividades y luego tuvo su estadía de espera. Después en 1992 se reedita por segunda vez como taller experimental de teatro y ya finalmente en el 1993 toma el nombre nuevamente de Puerto Teatro para sentarse en el puerto como una propuesta de formación, de promoción, pero sobre todo de crecimiento, de crecimiento humano. Un proyecto dedicado a la formación de jóvenes, dedicado a la divulgación del teatro para niños. Estamos muy comprometidos con lo que es el crecimiento humano de la ciudad y de verdad estamos bien contentos porque ya como Puerto Teatro se ha hecho un trabajo y hoy en día podemos decir que hemos sembrado una semilla para que todos nuestros jóvenes y nuestros niños puedan disfrutar de ese árbol hermoso en que se ha convertido este proyecto. ¿Qué actividades realizaban en primer lugar cuando fueron ya pioneros acá en la zona norte? Mira, el proyecto base de Puerto Teatro es la formación. De verdad que nosotros tenemos un taller juvenil que es el taller juvenil de Puerto Teatro. Se inicia todos los años por el mes de septiembre y atiende a jóvenes a partir de 14 años. Es un taller bien integral donde a través de una experiencia práctica se le muestra al joven lo que significa el arte. El arte como reto de transformación. El arte como reto para crear nuevos ciudadanos. El arte como cultura de la paz. El arte como cultura del amor. Y ese taller ya tiene aproximadamente 25 ediciones y bueno, ahora caminados este tiempo podemos ya hablar de los resultados. Y los resultados son bien concretos. Tenemos una gran cantidad de jóvenes que han egresado en nuestros talleres y que ahora forman parte no solo de los elencos de Puerto Teatro, sino han conformado su propia experiencia. Una de ellas, por ejemplo, es el caso de Trabuqueto, un joven que salió de nuestro taller y que ha hecho un trabajo hermosísimo en la comunidad de Valle Verde y que ya para este año cuenta con su festival comunitario. Es una experiencia muy hermosa que se realiza en Valle Verde. También tenemos a Producciones Arenas, también están los compañeros de Producciones Al Revés, Gesto Arte. Bueno, y directores que están asumiendo ahora el hecho teatral con la seriedad de lo que implica tomar una herramienta como esta para el desarrollo humano. ¿Qué hacen, cómo hacen, mejor dicho, para abordar a esas comunidades? ¿O simplemente tienen que acudir hasta la sede? Inicialmente Puerto Teatro nació en la calle. Nosotros nacimos con los cuentacuentos. Un proyecto piloto fue Puerto de Cuentos. Con Puerto de Cuentos recorrimos calles, escuelas, comunidades, incluso fuimos a muchos festivales del país. Y posteriormente ya cuando adquirimos la sede allí en Puerto Teatro, Avenida Municipal, pues ya nos tuvimos que centrar a lo que es el proyecto como tal. Un proyecto bien dinámico que tiene, además del teatro, tiene una sala de presentaciones, tiene una sala de exposiciones, tiene toda una cantidad de programas itinerantes como es ahora el taller, los talleres de crecimiento humano a través de la yoga, a través de la escuela de naturopatía. Se ha convertido Puerto Teatro en un proyecto cultural donde convergen muchos movimientos con un solo propósito, elevar la vibración de nuestra querida ciudad en una vibración de alegría, de amor, de paz, incluso de abundancia y prosperidad. Muy subjetivamente pienso que a estas actividades les faltan un poco de difusión. Por ejemplo, en lo muy personal, yo quisiera también asistir a una de esas actividades hermosísimas que ustedes hacen. ¿Cómo hacen para difundir sus actividades? Tenemos que agradecer a los medios de comunicación impresos, radiales y televisivos porque a través de ellos durante todos estos años se ha hecho la promoción. Y ahora con las redes, pues por las redes tenemos Puerto Teatro ANZ en el Facebook y arroba Puerto Teatro en Instagram y allí estamos permanentemente difundiendo nuestro trabajo. Por supuesto, nos gustaría tener mayor promoción, mayor difusión. Y en ese sentido, bueno, estamos haciendo el trabajo de, como se dice, de mandar y de buscar y de estar enlazados siempre con los medios de comunicación para que sean un portavoz de lo que se hace. Puerto Teatro es del puerto. Puerto Teatro ya le pertenece a esta ciudad tan hermosa que todas las mañanas nos despierta con ese Paseo Colón y nos regala esos atardeceres hermosísimos. Y es bonito decir que Puerto Teatro pertenece a la ciudad y que la ciudad de Puerto La Cruz tiene un movimiento cultural llamado Complejo Cultural Puerto La Cruz donde funcionan producciones al revés, Puerto Teatro, Danza Cismitierra, el Taller Municipal de Pintura y está ubicado en la Avenida Municipal. Así que si a usted, amigo turista, le agrada venir a Puerto La Cruz por las playas, entienda que también tenemos ofertas culturales que están allí todos los sábados y los domingos porque tenemos funciones el sábado y el domingo. El sábado a las 6 de la tarde y el domingo a las 5 de la tarde. Entonces, dentro de su ruta, amigo turista, usted ya marque a Puerto Teatro porque siempre va a haber allí algo que mostrar. Muy bien, hábleme ahora un poco sobre el festival que están impulsando en este momento. Ya es el número 19, ¿no? Sí, este año estamos ya a mayor de edad con este festival. Ya estamos cumpliendo 19 años de manera ininterrumpida y eso nos llena de bastante orgullo, ¿por qué no decirlo de esa manera? Porque es un proyecto que se ha sustentado, se ha autosustentado. Por supuesto, como todo proyecto, ha tenido caídas, ha tenido altas, ha tenido bajas, pero lo importante es que aún en las condiciones más adversas como las que estamos presentando en este momento, este festival se mantiene. Y se mantiene porque tiene un propósito claro. El propósito, como lo dije anteriormente, es mostrar una cara distinta de nuestra ciudad y mostrar algo que es importante. Hay una frase hermosísima de Augusto Boal que dice ciudadano no es aquel que vive en ciudad, sino el que se ocupa de transformarla. Y de una u otra manera, este festival está dándole una cara distinta cada año por el mes de agosto a esta hermosa ciudad a la cual queremos muchísimo. Como te decía, este año pues tenemos participación nacional, tenemos participación local y tenemos noveles directores que se están estrenando en nuestro festival. Hágalo un llamado a todas esas personas para que se aboquen a hacer actividades como esta, actividades que más bien nutran al país y también un llamado a la paz. Mira, yo soy de las que pienso que todas las crisis están puestas allí para transformarnos. Una crisis siempre ha de ser una posibilidad de cambio, de transformación y de empezar a ir hacia estadios mucho más humanos. La crisis de nuestro país no escapa a las crisis planetarias. Bien, pues estamos ante la posibilidad de convertir todo este movimiento en un movimiento para la paz, una cultura para la alegría, una cultura para el amor. Esa frecuencia vibracional que todo lo transforma y que se eleva por cualquier polaridad. En este momento pienso que es un momento hermosísimo para entendernos y mirarnos como uno solo porque todos somos uno y en este hermoso planeta cabemos todos. Y nuestra madre tierra lo que está pidiendo es, por favor hijos, entiendan que yo como madre dadora de vida necesito de ustedes para parar y frenar un poco la desolación en la cual hemos llevado nosotros los seres humanos a este hermoso planeta que lo único que hace es darnos, darnos y darnos cada día. Muy bien, gracias por venir. De esta manera llegamos al final de lo que es su cemento de la entrevista para el informativo popular recordándoles que tuvimos como invitada especial a Nelly Villegas quien es coordinadora de Puerto Teatro y directora del Festival del Teatro Infantil. Con esto volvemos a los estudios. Gracias Manuel y por esta entrevista donde pudimos escuchar cómo Puerto Teatro es una organización cultural que es pionera en el estado en Suátegui y que ha ayudado a cientos de personas en distintas áreas de la cultura. De esta manera llegamos al final de la emisión matutina del informativo popular del oriente del país. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter y en YouTube como Vive Oriente, en Facebook como Vive Oriente Oficial y en Instagram como arroba Vive Oriente Oficial. Quien les habla y a Erles Escudero junto al equipo técnico y de producción los invitamos a que continúen disfrutando de nuestra programación.